¡Uy, Saberio, qué rico! ¡Hiciste una torta! ¡Ay, me la regalás! No, no, vamos, quita las manos de ahí que es para la tarde, no es para ahora. Pero así estamos ahora. No, señora, habéis comido, así que no podéis tener hambre de nuevo. Ah, Saberio no es para nosotras, es para Raúl para agradecerle las maderas que nos regaló. Mira, yo a ese tío no le regalo, ni le hago un cubito ni así pequeñito. Pero él fue bueno con los ojos, nos regaló todas las maderas. Dale, Saberio, vos sos muy bueno. No nos podés decir que no, ¿no? Dale, por favor. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, cómo conseguís siempre lo que queréis, ¿eh? Está bien, os voy a dar la torta para que se la regaléis a Raúl. ¡Ah, bueno! Bueno, yo... En realidad los reuní porque les tengo que decir algo muy importante. ¿Qué querés que hagamos, Belén? Yo... Yo sé que lo que les voy a pedir no está bien y que va a parecer una mentira, pero no es una mentira. ¿Tenemos que empaquetar a alguien? No, 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 yo no quiero que mientan. Yo quiero que... Que demoren un poquito en decir la verdad. ¿Y a quién tenemos que demorar un poquito? Bueno, yo le tengo que decir algo a Facundo, pero quiero esperar el momento justo para decírselo. Belén, no me digas que conociste a otro hombre. ¡Como las novelas! Sorcina, no digas estupideces, ¿eh? En realidad hay otro hombre. ¿Y lo vas a cambiar a Facundo? Bueno, no, yo me quiero quedar con los dos, pero para eso tengo que convencer a Facundo. Bueno, acá se va a armar una re grosa. ¡Nico! Este es el hombre que conocí. Se llama Nicolás y desde hoy va a vivir con nosotros. Estaba muy poco y amaneció más temprano. ¿Qué, no era así? No, no. No, no era así. ¡Chica! ¡Chica, qué haces! ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Tiene tanto frío para que tembles así? No, no, estoy temblando por una... Por una máquina que había... Que estaba haciendo un trabajo con una madera, pero báyense. Báyense porque ustedes no pueden estar acá. Así que... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Chica! Ya saben que Raúl no quiere que estén acá. Ay, nada más le vinimos a traer esta torta para agradecerle las maderas. Está bien. ¿Qué madera? Las que nos mandó para hacer nuestra casita, piojito. ¿Me parece a mí o hay chicos en la puerta? ¡Ay, tómalo! ¡Tómalo! 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 ¡No ve a ninguno, eh! ¡Ahora salgo y los quiero ver! Pero pequeñas, qué cara que tenéis. Parece que Raúl, en vez de agradeceros la torta, se hubiese echado. Y es que lo hizo. ¿Las echó? ¿Y le gritó otra vez? ¿Y se quedó con la torta? ¡Ah, no! Ese tío me va a escuchar a mí. Listo. Acá está todo. ¡Ay, no! ¡Mora! ¿Ahora cómo vas a bajar de ahí arriba? Sonamos. ¿Tiene que las ayude? ¡No! Gracias. Nosotras podemos solas. ¡No podemos nada! ¿Por qué luchaste? ¿Vos querés que se quede? Yo sí. Y yo también. Así que vamos a buscarlo. ¡Para, para! Si ustedes lo prefieren a él, en vez de a mí, ¡bárbaro! ¡Quédense con él! A ver qué hace. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Como! 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 ¿Qué haces acá, Sol? Estoy muy aburrida. ¿Muy aburrida? ¡Mmm! Ok. Bueno, ¿por qué no vas a jugar con las chicas? Porque no quiero que ese mendigo nos ayude con la casita del árbol. Por eso... Entonces, ¿qué querés? Que vos nos ayudes. ¡Dale, por favor! ¡Dale! ¡Dale, por favor! ¡Dale, por favor! ¡Dale, por favor! ¡Dale, por favor! ¡Así no viene más! ¡Dale, por favor! ¡Pero no fue tan malo la broma que te dicen! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí! Hay que apoyar la base sobre el árbol, doctor. Sobre eso después se hace el resto de la casa. Sí, a mí me parece mejor si ponemos una viga de hierro acá. ¿Una viga de hierro? ¿Le parece que es un poco peligroso para nosotros? No, peligroso si la casa se cae abajo. Se va a caer. Si está bien firme no se va a caer. Pero va a estar bien firme si ponemos unas vigas de hierro. ¡Si siguen discutiendo, nos cansamos! Voy a comprar las vigas de hierro. Saberio, necesitamos una escalera para nuestra casita. Ay, pequeñita, pero yo no tengo escalera. Ah, yo le puedo hacer una. Si usted gana, yo le hago la escalera a las nenas. ¿Y si yo pierdo? Y si usted pierde, me hace la comida. Por una semana. ¿Y? ¿Qué hace? ¿Acepta o se va el mazo? Niñas, vayan pensando el color de la escalera. ¿Estás seguro de lo que vas a decir? ¡Pénsalo muy bien, por favor! ¡Shh! 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 No se inquieta con la espeja, que le voy cantando truco. ¡Vaya se a hacer la escalera! ¡Vaya se a hacer la escalera! ¡Vaya se aần de restaurante! ¡Vaya se a安an! ¡Vaya se auden! ¡Vaya se a faut! ¡Los gané, los gané! Quiero... Quiero... Un plato de ravioles con tuco para mañana. Y para pasado mañana, una ensaladita de tomate con cebolla con pollito. ¡Raulito! ¡Winner! ¡Sos el mejor! ¡Sos de mes! ¡Sos el número uno! ¡Olé! ¡Chiva, chiva! ¡Olé!